Soy albañil de primera, de interior y de fachada A mí no me espanta el barro, ni me tiembla la plomada Subiéndome a la azotea, el aire no me hace nada Qué bonito es el andamio, el columna y la escalera Arrímeme la batea y mezcla de la que quiera Meneándole a la cuchara, me la juego con cualquiera Qué bonito es el macuarro, que se riza donde quiera Con un bote en una mano y dinero en la cartera Aunque me vean revolcado, soy albañil de primera Las casas y las mujeres son igual de delicadas Hay que tratarlas muy bien y darles solicitadas Para que no se cuartien, aunque estén deshabitadas Cuando yo ande de destaco, si alguno me quiere ver No separen en la escuadra, ni me muevan el nivel No me agarren los tabiques, ni jueguen con el corred Qué bonito es el macuarro, que se riza donde quiera Con un bote en una mano y dinero en la cartera Aunque me vean revolcado, soy albañil de primera